¿Saben qué es estresante? Ser tan meticulosa y grabar esto como 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces y que no te guste como quede y... Hola, ¿cómo estás? Me llamo Kelly Guerrero, espero estar muy bien. Disculpen si mi voz suena extraña o si hablo demasiado raro o lento, pero es que estoy enferma y tome medicamentos y estoy como... Por si no lo saben, hace poco cumplí años y tuve la oportunidad de hacer unas pequeñas compras en Amazon, así que hoy les traeré un haul de Amazon. No hice este video antes porque tuve demasiados problemas con la empresa que me envió los productos. Supuestamente tardan 4 días en enviar los productos, mi cumpleaños fue el 20 de junio, entonces tenían que llegar el 24 de junio. Duró un mes para llegar mis productos. Pero bueno, no me voy a quejar porque sé que ustedes no quieren ver eso, así que empecemos con el haul. Voy a empezar con estas paletas, son de Warp Paint, sé que ya las habían visto en uno de mis videos, específicamente el de Sky Majesty Makeup. Si no lo han visto, dejaré el link en la cajita de descripción. Estas paletas son increíbles, la pigmentación es asombrosa, no sé por qué esta marca no se conoce tanto, pero de verdad la recomiendo muchísimo. También adquirí esta paleta de Maybelline, es de Blush Nude. Esta paleta viene en 3 presentaciones, viene de Smoke, de Nudes y de Blush Nudes. Me encantan los colores de esta paleta, son demasiado lindos. El problema es que no pigmentan tanto, pero se puede trabajar. Uno de mis productos favoritos en todo el mundo es este corrector de Maybelline, es el Instant Age Blue Wine, el borrador de círculos negros. El único problema de este corrector es que se termina demasiado rápido, pero la pigmentación es increíble y te tapa cualquier imperfección. Algo que estaba necesitando mucho era un nuevo kit de brochas, porque mi viejo kit ya estaba falleciendo y me da demasiada lástima, así que adquirí estas brochas, es un kit completo. Esto trae su brocha para compacto, para blush, para base, para la cuenca y el cuerpo móvil. Estas dos son para delinear. Si no estoy mal, esta es para los labios, esta es para difuminar los delineados en lápiz, esta es para un delineado más preciso, esta es para el iluminador y esta es para las cejas. Otra cosa que también necesitaba mucho es este organizador de maquillaje, que sé que se ve súper pequeño, pero no sé cómo le cabe de todo. Y también lo que me gusta de este organizador es que cada sección de él es como para un producto en específico, por lo menos tiene su parte para los labiales, para las brochas, para las paletas. No sé, me gustó mucho. Ahora pasaré un producto que no creo que conozcan, pero se los recomiendo muchísimo. Es demasiado bueno. Es un spray para el cabello, es un texturizante, que te deja el cabello como cuando vas a la playa y huele riquísimo, huele a coco. El único perfume que uso desde hace cuatro años es de Nina Lixir, de Nina Ricci, pero es demasiado difícil de conseguir en Venezuela. Literalmente no se consigue y en Colombia es súper caro. Así que tuve la oportunidad y lo adquirí en Amazon. Viene así en esta presentación. Su fragancia es como cítrica y a la vez dulce. Es súper rica y creo que la marca tiene cuatro fragancias distintas y cada fragancia tiene su empaque distinto. Por lo menos esta es roja oscura, la original es rojo claro, también tiene una rosa pastel y una coxia con dorado, creo. Otra cosa que también adquirí fue este kimono que me encanta. La tela es de súper buena calidad, el estampado floral es bellísimo. Creí que iba a ser un poco más corto, pero no, es largo y me gusta mucho que sea largo. Creo que es súper fácil de combinar y que le queda bien a todo tipo de cuerpo. No sé, es súper lindo, me gustó muchísimo. También compré esta franela que me encantó muchísimo, pero hay un problema y es que me queda grande. Y la verdad, estoy demasiado decepcionada porque ya tenía demasiados outfits pensados con esta franela y la tenía demasiada fe, no sé, y me siento muy mal porque me haya quedado grande. Y por último, compré este backpack que me encantó. Es la cosa más linda que haya visto en el mundo, no sé. Lo amo con cada fibra de mi celda. Es mi bebé. Y bueno, eso ha sido todo el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo y si fue así, dale like a este video, compártelo y suscríbete a mi canal para que sigas viendo todos mis videos. Dejaré todas mis redes sociales en la cajita de descripción y sí, gracias, muchas gracias por verme. De verdad, los quiero muchísimo. Bye. Chau. 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 Chau.